Música Bendiga Dios la pródiga tierra en que nací No sé si en otro lugar la luna se ve así En tu sabor yo me enamoré De tu color a café Tienes el encanto de una flor por descubrir Exótica belleza, un misterio por sentir Estás marcada en mi corazón Mi fuente de inspiración Bella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Bella es mi tierra